El informe del tiempo llega a ustedes por el auspicio de Claro, la red más poderosa. Bueno, pasamos al informe del tiempo en los Estados Unidos. Durante el pasado fin de semana tuvimos una tormenta invernal que estuvo afectando la zona de Chicago. Y vean ustedes en esta Earth Camp, donde pueden observar las condiciones actualmente. Fueron de 8 a 12 pulgadas en acumulación de nieve. Al momento en Chicago, pues ya no hay esos avisos de tormentas invernales. Sin embargo, el sistema de baja presión está afectando la región de Nueva York. No va a llegar como una tormenta invernal para las partes de la costa. Más bien es en la región de los grandes lagos donde se va a estar concentrando toda esta precipitación congelada. Ciertamente hay una mezcla también entre nieve, lluvia congelada. Aquellos de ustedes que tengan viajes entre la zona de Philadelphia, Michigan, Ohio, el área de Vermont, New Hampshire y Maine. Pues sepan que las condiciones del tiempo van a estar muy deterioradas en las próximas 24 horas. Las temperaturas máximas para hoy en la zona de Orlando estarán en 74, 52 para Nueva York. En Chicago estarán en 30 grados, 51 para Dallas y 64 grados para San Francisco. Para la región del oeste de Estados Unidos viene más lluvia. Lo que ha terminado finalmente pues todos los fuegos forestales que estaban ocurriendo. Para esta noche una masa de aire fría para las Dakotas. Las temperaturas en negativo para la región de Chicago en 15 grados, 31 grados para Nueva York, 44 grados para Orlando, 70 grados para Miami. Y aquí pues observarán nuevamente pues las cámaras a través de Estados Unidos. Hasta aquí esta intervención del tiempo. Que tengan todos buenas tardes. Este informe llegó a ustedes por el auspicio de Claro, la red más poderosa.